Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida. El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, recordarles este proyecto social que tenemos para provocar una gran revolución social en República Dominicana. Estamos apostando, hermanos y hermanas, por este siglo XXI. Queremos que este siglo XXI sea un siglo paradigmático en el devenir histórico de República Dominicana. Desde que nuestros hermanos españoles llegaron, comenzó aquí, según nuestro hermano y amigo, todos somos hermanos y amigos, Don Pedro Mil, que escribió un libro intitulado La historia del hambre en República Dominicana. Esa historia del hambre se ha perpetuado hasta hoy, hermanos y hermanas. Hasta hoy hay hambre, pobreza en República Dominicana. ¿Es eso una maldición histórica? Claro que no. Claro que no, hermanos y hermanas. Estamos hablando de la Fundación Futuro Cierto. Nosotros queremos aportar todos los años, hermanos y hermanas, 50 millones de dólares a través de una gran cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas en cualquier lugar del mundo. Súmate, hermano, hermana, a esta causa noble. Pedimos aquí 50 pesos una vez al año por cada miembro de familia. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año por cada miembro de familia. En Europa, 20 euros una vez al año por cada miembro de familia. En otras latitudes, en otros lugares donde haya un dominicano que aporte algo para el progreso, el desarrollo de su patria. Pensando sobre todo en los pobres. El desarrollo nuestro es totalmente asimétrico, asimétrico. Yo doy testimonio. Yo tengo más de alrededor de 60 años. 60 años, voy a cumplir ya 64 años. En el barrio del Caliche, Villa Duarte, conociéndolo, salí cuando empecé al seminario. Luego volví a los 27 años. A los 27 años. Tengo 20 años ahí. Y el barrio, a nivel de pobreza, eso es una involución, un atraso. Las casitas totalmente deterioradas, basura por lo que quieren. Es cierto que hay una falta también de educación de la comunidad, del Caliche y Villa Duarte. Pero realmente, hermanos y hermanas, nosotros queremos cambiar el rostro de la República Dominicana en este siglo XXI. Piensen ustedes durante 50 años aportando 50 millones de dólares todos los años. que lo podemos, basta que cada dominicano en Estados Unidos, de los 50, 20 dólares por cada miembro de familia, que los mayores, porque los niños están incluidos. En una casa hay tres, dos adultos, dos niños, son cuatro, 80 dólares una vez al año para el desarrollo de los pobres. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos, oren para que esto cale en la conciencia colectiva, sabiendo que si yo aporto 50 pesos en cada miembro de mi familia, y trabajo para que esto sea, nosotros podemos conseguir todos los años más de 10 millones de dólares. Todos los años para los pobres, que la prioridad nuestra son los pobres. Repito, yo tengo 60 años conociendo, caminando por un barrio, y ahí no hay progreso, ahí no llega nada. No llega el progreso. Y la nación que crece, la economía en un 11%, un 5%, pero a nosotros no nos llega ni una migaja del pastel. Entonces, hermanos y hermanas, despertemos. Queremos que este siglo sea realmente un siglo paradigmático. Esa pobreza tiene solución. Y aquí hay un medio de solucionar eso. Y no pensemos ahora en los políticos ni en los empresarios. Pensemos en nosotros, que yo si aporto 50 pesos por cada miembro de mi familia, yo estoy colaborando al desarrollo real de los pobres. Al trabajo, a la educación, piensen o pensemos en 50 millones de dólares, hermanos y hermanas. Todos los años. Entonces, animémonos. Este siglo es el siglo de nosotros. Tenemos este proyecto social para favorecer real y verdaderamente a los pobres. Techos dignos, educación de calidad, salud, trabajo, modo de producción, formación. Con 50 millones de dólares de todos los años, nosotros podemos invertir, becar todos los años. Jóvenes sobresalientes, que son pobres. Y darle una formación adecuada, científica, en las mejores universidades del universo humano. Entonces, soñemos, hermanos y hermanas, y trabajemos para que el sueño se haga realidad. Soñemos y trabajemos para que el sueño se haga realidad. Y soñemos también en lo otro, más importante aún, la oración, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Soñemos y trabajemos. Bien, hermanos y hermanas, realmente la Biblia es el libro de los libros. Si queremos santidad, hermanos y hermanas, vivamos la palabra de Dios. Escuchen qué belleza, qué belleza. En el libro de Joel, capítulo 6, verso 14. Quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor del chaday. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor del chaday. El chaday, el dios de la estepa. Estos son los textos, hermanos y hermanas, que siempre digo que deben colocarse en el corazón de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes. Y enseñarles la compasión. Quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor del chaday. Abandona el temor del chaday. Y enseñemos a nuestros niños y niñas a ser compasivos, a nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Enseñemos la parábola del buen samaritano. Todo ser humano en necesidad merece ser atendido. No importa que sea del color que sea, no importa que sea hijo del brujo o de la bruja más grande del mundo, del asesino y la asesina más grande del mundo, no importa. Todo ser humano en necesidad merece ser atendido. Merece. Esa es la enseñanza del hijo de la palabra del buen samaritano. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Y un judío está en necesidades. Pasa a un samaritano, se detiene y lo atiende. Ahora, quien retira la compasión al prójimo, quien retira la compasión al haitiano, al dominicano, al chino, a cualquier ser humano, abandona el temor de Dios. ¡Qué hermoso versículo! Libro de Job, capítulo 6, verso 14. Nunca pasemos de largo ante una necesidad humana para que siempre transitemos en el temor de Dios. Y recordemos, hermanos y hermanas, que la mejor definición del temor de Dios, que no tiene que ver nada con tenerle miedo a Dios, nos la da precisamente la palabra de Dios en esa escena del sacrificio que hace Abraham de su hijo Isaac. El ángel le dice a Abraham, ahora sé que realmente tienes temor de Dios. Entonces, esta escena nos enseña que temerle a Dios es obedecerle. Quien teme a Dios, el que le obedece. No tiene que ver nada el temor a Dios con el temor natural que tenemos ante un hermano león que no quiere comer. Un toro furioso detrás de nosotros. Tengo un miado. No, no, no se trata de eso. El temor de Dios es obedecer a Dios. Alejarse del pecado. Entonces, hermanos y hermanas, internalicemos este hermosísimo versículo, 14 del capítulo 6, el libro de Job. Quien retira la compasión del prójimo, compadece de tu prójimo, pide esa cordialidad, esa bondad por tu prójimo. Que tú nunca pases de largo ante una necesidad humana. Y pidamos, hermanos y hermanas, esta compasión sobrenatural, porque no es solamente alguien que necesita, que está enfermo, que está herido, que está solo. También la compasión al pecador, que te duela el pecador, ese ser humano que se está hundiendo en el infierno con una vida de pecado. No retires tu compasión de ese ser humano, que puede ser un rico, puede ser un pobre, un analfabeto, un académico, pero que está apartado de Dios. Pide ese dolor que el pecador te duela y transitará siempre en el temor de Dios. El Shaddai, versículo 14 del capítulo 6 del libro de Job, bellísimo. Quien retira la compasión de su prójimo, abandona el temor del Shaddai. Del Dios vivo y verdadero, y el temor de Dios es obedecerlo siempre, como lo hizo nuestro padre Abraham. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que se hizo pan, se hizo vino, se hizo libro en la Biblia, se hizo hombre para divinizarnos y darnos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Jesús, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. De permitirnos estar con Cristo Amado, bendito y alabado 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 ¡Suscríbete! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera, acelera en nosotros, la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de tu día. Amén. Que Jesús bendiga a todos los niños y niñas enfermos, enfermas del universo humano y les conceda la salud. Bendícelas, Señor. Que Jesús bendiga a cada ser humano que en este momento está pensando en autodestruirse, en el suicidio que se aferre al Dios de la vida. bendícelo y protégelo, Señor. Bendito. 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 Gracias por ver el video.